Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen, les doy la bienvenida. Si sos de Aries, de Sol, Luna o Ascendente, esta es tu lectura, quédate hasta el final porque va a ser maravillosa, ¿sí? Quédate ahí, que ya, ya, ya empezamos. Vamos a empezar con una energía del oráculo de cristales y ángeles para vos, Aries, a ver qué tiene para decirte este oráculo, Tanzanita. Estás preparado para volver a amar, Aries. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar. ¡Qué maravillosa energía! ¡Ya sanaste, Aries! Te están diciendo los ángeles. ¡Ya sanaste! Vamos, vamos con el Tarot a ver qué mensaje tenemos para Aries de Sol, Luna o Ascendente. Ángeles y Arcángeles, guías, maestros ascendidos, a ver qué mensaje tiene Aries, qué mensaje tiene Aries. Vamos a ver, ¿a qué sale aspectada tu lectura, Aries? A partir de que te llegó, ¿algún mensaje tenés para vos? Y acá tenemos un temita con la justicia. Sí. Tenemos un temita con la justicia. Si estás esperando la resolución de un juicio, Aries, si estás esperando el avance en alguna situación judicial, legal o de documentación, esa situación avanza y avanza a tu favor y viene un ingreso de dinero súper importante. Así arrancamos tu lectura, Aries. Y esto viene por justicia divina, ¿sí? Ya es el momento de que te reconozcan todo el trabajo que hiciste si cobres ese dinero que estás esperando, Aries, ¿sí? Me encantó. A partir de ahí se te van a abrir muchísimas posibilidades, muchas opciones, ¿sí? Para hacer un movimiento, hacer una movida en tu vida, Aries. Es como que acá estás soltando algo, te querés ir a algún lugar, querés hacer un movimiento. Ya tenés, ¿sí? Ya tenés todo premeditado en tu cabeza y estás esperando que ingrese este dinero, ¿sí? Y que se equilibren las cosas económicas para poder hacer ese movimiento que ya tenés planeado y lo tenés en tus pensamientos. Lo único que te estaría faltando es que se equilibre la parte económica, ¿sí? Que ingrese todo el dinero que estás esperando y ahí vas a hacer ese cambio y vas a soltar esa situación que estás queriendo cambiar en tu vida, ¿sí? Tenés nuevos inicios acá. Estás necesitando tomar decisiones, pero para tomar esas decisiones te pones un poco incómodo, Aries, y a la defensiva, ¿sí? Tenés que controlar los impulsos y tener un poquito más de la palabra clave para vos, que es la paciencia, ¿sí? Para que se vayan acomodando las cosas. Acá viene un reconocimiento muy importante a nivel laboral, económico y financiero, ¿sí? Viene una estabilidad importante para vos, Aries. Me encanta. No tengas miedo, no tengas inseguridad. O sea, si tenés que irte de un trabajo a otro, hacelo. Si tenés que separarte, divorciarte, hacelo. Porque vienen momentos donde vas a fluir y vas a cumplir sueños, ¿sí? Estás siendo guiado por la estrella, Aries. Estás siendo guiado por la estrella a hacer un cambio muy importante en tu vida. O sea, soltar, irte a algún lugar, terminar una situación para poder fluir, sentirte pleno, feliz y conforme con el lugar que estás ocupando, Aries. Así de que sin miedo al éxito, hacé los cambios que tengas que hacer porque te va a ir genial, Aries, ¿sí? Las personas de Aries que están así como con una inestabilidad amorosa, ¿sí? Viene una nueva propuesta, hay una persona que está en camino ahí con esa copa de amor, queriendo hacerle una propuesta a las personas de Aries, ¿sí? Puede que esta persona se haya retirado en algún momento de tu vida y ahora aparezca haciéndose la víctima y dando explicaciones para reconectar con vos, Aries, ¿sí? Sí, efectivamente es una persona del pasado la que va a retornar a tu vida, ¿sí? Se habían distanciado, hubo altibajos emocionales, había una desconexión y ahora vuelven a conectar porque esta persona reaparece con las energías cambiadas. ¿Sí? No vuelve de la misma manera en la que se fue. ¿Hay conexión en el vínculo? Sí, hay conexión en el vínculo, pero también hubo mucho sufrimiento, Aries. Entonces te va a costar, o mejor dicho, le va a costar a esta persona conectar con vos, ¿sí? Es como que va a estar a prueba esta persona. Ahí no vas a terminar de abrirte emocionalmente para reconectar con esta persona. Va a ser todo muy, muy lento y de a poquito. Vas a ir evaluando cómo se comporta para terminar de aceptarla nuevamente en tu vida, ¿sí? Las personas de Aries que están en pareja necesitan reactivar la relación, ¿sí? Salir de la rutina, hacer cosas nuevas, divertirse, pasarla bien, conectar con el disfrute y la pareja. A partir de que llegue el dinero este que te dije, que el tenés en tus energías, Aries, se te van a abrir un abanico de posibilidades donde vas a tener que tomar decisiones para ver si te quedás en el trabajo que estás, si invertís en otro lugar, si emprendés algo propio, ¿sí? Algo propio que es muy de tu energía, eso. Vas a tener que tomar decisiones una vez que tengas la plata en la mano, Aries, ¿sí? Los que trabajan en relación de dependencia, hay acá un reconocimiento en el trabajo de una persona con jerarquía, un jefe, alguien que tiene jerarquía dentro de la empresa o el lugar donde trabajan y toma decisiones, les va a estar reconociendo el trabajo que están haciendo, ¿sí, Aries? Vienen reconocimientos públicos de todo el trabajo que vienen haciendo. Las personas que están solas de Aries y están geniales, solas, ¿sí? No la están pasando mal para nada. Hay una persona que está en las energías, que está queriendo acercarse porque siente la conexión con ustedes, lo que pasa que con la postura, el carácter y la personalidad de Aries, esta persona tiene un poquito de miedo y no sabe cómo acercarse, ¿sí? Para venir con esta propuesta. Sí, hay muchas intenciones de tener un encuentro acá, ¿sí? Pero puede que esta persona no sea del todo transparente y Aries no le tenga demasiada confianza, entonces no sabe cómo acercarse para venir con esa propuesta. Aries, que están en pareja o están en una conexión especial, se viene la solidez del vínculo, van por más, ¿sí? Van por más en una relación. Vienen muchos cambios para vos, Aries, y avances por destino, porque estás siendo guiado a hacer todos estos cambios en tu vida que son para mejor, así de que aprovechá estas energías de esta lectura, decretalas, manifestalas, déjamelo saber en comentarios si estás pasando por esa situación, así yo me entero, Aries. Vamos con los ángeles del amor. Engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara de engaño, claro, esta persona que viene del pasado. Amor no correspondido, no hay suficiente química para que la relación dure. Y sí, es lo que salió en la lectura. Es como que va a volver, va a volver, pero vos no vas a estar muy abierto a recibir a esta persona. No le vas a creer nada, Aries. Sí, aparte estás tan, tan bien en soledad y haciendo lo que sí te antoja, que es como que no estás con energías de estar bancando estupideces. Sí, entonces vas a dejar pasar la situación, Aries. Vamos a ver qué dicen los guías. Nunca estás solo. La amabilidad cuenta y está aquí por una razón, te dicen tus guías, Aries. Vamos con un mensaje de este oráculo maravilloso que se llama el oráculo del paraíso. Que te voy a dar un mensaje de alguna persona querida, tuya, que ya no está en este plano, no está en la tierra. Sí está en energía, pero no físicamente, que ya partió. Y te quiere dar un mensaje, Aries, así que presta atención y pensá en tus seres queridos que están en otro plano para recibir este mensaje maravilloso. No debes sentirte culpable de nada, te dice la persona que está en otro plano. Adecualo a tu situación, Aries, y comentame si resonó el mensaje de ese ser de luz que ya no está en este plano. Vamos a ver con quién vas a conectar, Aries. Mujer Capricornio, Hombre Sagitario, Hombre Géminis, Mujer Aries, Hombre Aries y Hombre Capricornio. Si te resuena lo tomás y si no lo dejas que pase bien corresponde, Aries. Iniciales con las que vas a estar conectando. Pueden ser personas especiales, familia, empresa, lo que a vos te resuene, Aries. Lo aplicás a la situación que te resuene en tu vida. La U, la L, la B corta, la O, la F, la T y la W. La U, la L, la B corta, la O, la F, la T y la W para vos, Aries. Espero que te haya resonado la lectura y me lo puedas dejar en comentarios, así yo me entero y ya los voy conociendo. Gracias por estar, gracias por las suscripciones, gracias por los regalitos que me mandan. Los quiero, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.